Hace 10 años, joven hispana en Galveston perdió la vida luego de celebrar su compromiso con su pareja y todo por presuntamente un policía que manejaba bajo la influencia del alcohol. Estos son los últimos recuerdos que tiene la familia de Leticia Lynn Ortiz, quien perdió la vida tras sufrir un accidente el 18 de enero del 2008, en la autopista Lowry, en el bloque 9000 de la calle Emmett en Texas City, al sureste de Houston, cuando la joven estaba estacionada en el carril de emergencia, a eso de la una de la madrugada. Y este hombre, que nadie sabía que era policía, vino al detrás y no miraba la luz que tenía puesta en el carro y estaba manejando bien recio y le pegó atrás. Y mi hija está bien chiquitita, que no parece que tenía 26 años, se parecía como 15 años. Bien chiquitita y cuando impacto de la droga de él y manejando bien recio, se rompió su auto como un acordeo y no creía que alguien estaba allí. Refiriéndose a John White, ex sargento del departamento de la policía de Texas City, quien al momento del accidente no estaba en servicio, según documentos judiciales, y tenía un nivel de alcohol en la sangre más del doble del límite legal. Él estando en la policía, él debería de saber de no tomar. Y hizo esa decisión él, ahora él tiene que pagar lo que hizo. La madre de la víctima dice que las autoridades le quieren dar una probatoria al sospechoso tras estar en la cárcel del condado de Galveston. Me dijo que quería mi apoyo, que dejara a John Paul White, que saliera del jail. Me enojé y me dijo, no, 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 es que él está llorando y él quiere salir. Ah, no, eso no es culpable mío, él es ese error, yo no. Según estadísticas de la organización Madres en Contra de Conductores Ebrios, Mad, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos cada día 29 personas mueren en choques por un conductor ebrio o cada 50 minutos alguien muere. Nadie es inmune. Cualquier persona que se ponga detrás del volante, policía, maestra, doctor, cualquiera que cree que puede manejar en ese estado puede matar a alguien o herir a alguien o ocasionar daños en los vehículos. El viernes 23 de febrero el sospechoso tendrá que presentarse en la Corte del Distrito número 212, según el vocero del condado, Ron Hill. Suele pasar que a la persona le den una oportunidad de estar con su familia después de haber cometido un tipo de casos, pero debe de seguir ciertas reglas que son bastante estrictas, pero que también son las mismas reglas que cualquier ciudadano tiene que seguir. No emborracharse y ponerse detrás del volante, no juntarse con gente mala, son muchas de las reglas. Y en el caso de él, que fue un hecho de intoxicación, entonces, bueno, se tienen cuestiones de aparatos en el vehículo para cuando lo arranque y cuestiones como esa, ¿verdad? Pero la idea es que la persona viva en la sociedad, pero que no cometa otro delito que vaya a ser un riesgo para él y para los otros ciudadanos que están circulando en las mismas calles. Ahora la familia de esta joven pide que se haga justicia y que no lo dejen en libertad. Reportando desde Galveston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. Gracias. 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 Gracias.